en el próximo capítulo. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. ¿Qué hice? Cálmate, Anurat. Reconócelo, amigo. Acéptalo. ¿Bien? Enamorarse no es un pecado. Anu, Anu. El amor es lo más hermoso de este mundo. No, Sid. Solo tengo un sentimiento en mi corazón y es odio. Y ese odio es por Navin. Mi prioridad es desenmascararlo en frente de todos. El amor lo puede todo. No, Sid. No, Sid. El amor lo puede todo. No, Sid.